Me voy a despedir con una última canción, Corazón Licántropo. Mi nombre es Paula Mafía y estamos festejando los 30 años de la radio La Tribu. Lo linda que va a estar cuando cumpla 40. Mi corazón licántropo se empaña de luna llena. No hay derecho a la trampa, lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico. Arrancarlo de un mordisco es por su propio bien, no entiende lo ingenuo. No es bien valorado en el amor, cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco. Mi mente se abalanza sobre un libro con la ferocidad de un animal herido. Ahí, para saciar a las demandas de la existencia. Y sueño que me monto a mi caballo para traerte rendida en mi regazo. Ahí, nena, agárrate que vamos a cavar, 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 cavar. Quisiera ser Júpiter enorme y accesible, sentirme más cercana a los encantos de una imagen. Que al rigor de una palabra, criatura despiadada, gozar es un mérito mayor. No sé qué te sorprende y los monstruos también lloran. Cuando se van a dormir con el estómago vacío. No voy a perderte de esta manera, no será solo un botín de primavera. Ahí, vamos a brindar por los nudos desatados. Y mi corazón que aúlla por su auxilio, aprenderá a no hacer más río. Ahí, si en vez de enamorarse tan solo, buscará con quién conspirar. ¡Feliz cumple la tribu! ¡Gracias, Infernet! ¡Mua!